y no sé si a lo mejor has visto mi canal o porque sé que algunos clips sí que se los has visto y que los te saqué en varias listas lo has incluso por eso te voy a decir lo has incluso utilizado en algún momento de hecho me llegó un momento que decía yo joder es que me salvaste un par de semanas hostia Miguel me has salvaste un par de semanas total total y no sé sobre todo tú con la experiencia que tienes en YouTube de hecho me diste algún que otro tip de decir céntrate mejor también por aquí si te no tienes opciones exacto eso es entonces qué cosa positiva y negativa crees que puedes a lo mejor tú que tienes más experiencia que yo en lo que es en YouTube puedes rescatar de mi canal cosas que a lo mejor hacemos bien y cosas que a lo mejor podemos hacer de otra manera a ver como tú tienes un valor diferencial que es tus estudios que has hecho periodismo entonces se ve tío se nota que tiene cierto empaque cierta cierta diferencia con el tema de las entrevistas la forma de cómo lo enfocas incluso como los enunciados lo haces tienes ese toque como ese rigor entonces creo que eso es un valor diferencial y eso es lo mejor de las cosas que más me gustan y como negativo pues no sé tío no sabría decirte tampoco es que tampoco te he visto tanto no te voy a mentir tampoco te he visto tanto si me hubieses dicho antes todo el mundo me dice el tema del audio ya lo sé el tema del audio estamos en ello estamos intentando corregir me tenéis que pedir perdón y estamos en ello pues mira el tema del audio es para matarte porque el audio es incluso más importante que la imagen total es que sabes que pasa que yo puedo regular mi audio pero claro el audio de la gente dependiendo como son cuando somos cuando somos los mismos vale porque ya sé quién va más alto más abajo y lo puedo regular pero cuando meto gente diferente me puede ocurrir si te acuerdas que esto lo estuvimos hablando que me dijiste te puedes meter hasta con un móvil pero es que luego pasa eso que luego queda un poco chapucero pasa eso entonces claro cuando tú dependes del material de tus invitados eso es por ser online eso es y por ejemplo ahora te pregunto yo a ti ¿te has planteado el hacerlo presencial de alguna manera? claro porque tú por ejemplo te juntas con Hulk si Hulk es de Madrid si ya soy dos y con qué más te juntas con Silla si pero Silla es de Barcelona claro con Silla y Amal es de Barcelona si no pero a ver ya que entramos en eso o sea el objetivo mío del canal tal y como va ahora mismo o sea yo al final lo compagino con otro trabajo el objetivo que yo tengo con el canal al final es que sea un medio que a largo plazo un medio largo plazo sea lo suficientemente sostenible como para poder dedicarme a la exclusiva ahora mismo no lo es o sea la realidad no lo es cualquiera que sepa un poco de Youtube ve los números y sabe decir mira este chaval bancarrota bancarrota total bancarrota o sea ve los números y dice este chaval tiene que estar dedicándose a otra cosa porque con Youtube no va a tener los ingresos para poder vivir es un piquito está muy bien y como te digo los patrocinadores que desde aquí les doy un saludo pues ayudan y quieras que no pues te permite seguir y no cerrar el grifo obviamente pero que pasa que claro a mi lo que me gustaría por ejemplo escoger por ejemplo el que tienes aquí que es fantástico y poder montar uno en mi casa y poder invitar a la gente o incluso yo desplazarme a donde tenga que ser claro que me gustaría pero claro cuestión de tiempo dinero medios etc etc entonces te da para hacer esa apuesta un poco lo que tu decías a mi me gusta hacer esa apuesta cuando tengo algo agarrado ya te tirarías al vacío por hacer eso pues la verdad es que no entonces por eso y ahora a raíz de que estoy contigo pues lo digo ya para todo el mundo que quiera ayudar al canal de manera desinteresada obviamente y aún así tendremos gestos con ellos voy a abrir un canal de Patreon para que la gente que valore un poco lo que hablábamos ese contenido más pureta vamos a decirlo así más blanco más central porque mucha gente se queja la gente que está dentro de la competición centrados en el culturismo no habláis tanto de polémica bueno pues para la gente para ese tipo de gente que tenga el contenido que quiere pues que eche una mano al canal de manera desinteresada vamos a poner a 3 euros al mes que tampoco va a venir la ruina a través de ahí y bueno somos 7.000 seguidores o sea joder a 3 euros al mes no digo que todos vayan a entrar pero que si entran unos cuantos me puede permitir el hecho lo que tú dices el mes que viene comprarme una cámara como esa fantástica que tienes el mes siguiente unos pocos tan bonitos como los que tienes o decir me voy a ir a la Valencia a entrevistar a Ángel Calderón y lo entrevisto como estamos aquí obviamente eso es mi deseo pero yo no puedo tirarme a la piscina ahora a lo loco claro claro es que esas cosas suelen ser un poco graduales en plan de yo por ejemplo fui aumentando mi equipo a medida que veía pues yo por ejemplo venía a Madrid tenía unos gastos de hotel desplazamiento y tal pero es que la entrevista que grababa me daba lo mejor es que me da o sea recuperaba tenía superávit claro y encima me grababa dos o tres eso es entonces obviamente los números salían claro pero claro cuando ya los números no salen y tienes que hacer la inversión los desplazamientos y tal ya es otra historia totalmente como consejo pues a ver si tienes como invitados recurrentes que tienen buenos medios pues eso es mantenerlos claro y cada vez que venga un invitado que a lo mejor es la incertidumbre de a ver qué material trae él ojo pues intentar tío yo que sé pedir que que pida un micro prestado sí a ver es que muchas veces alguien que dice al final son gente que vive de la comunidad de fitness claro por contactos al final date cuenta de que un poco lo que te decía o sea cuando yo al final trato por ejemplo yo sé que si voy a tener a mauro en el programa mauro no me falla en medios porque es un tío que se dedica a ello o si tienes a joan o si tienes a pero claro a lo mejor si te viene un invitado que a lo mejor es más vieja escuela o más tal ahí tú ya dudas porque dices intenta que sea un pc tal no sé qué pero claro tú ya no sabes ni sus conexiones ni su micro incluso sus conocimientos que igual a lo mejor exacto entonces ahí es donde ahí es donde puedes a lo mejor tener un problema de última hora porque al final yo los intento conectar media hora antes para hacer prueba pues imagínate si en esa media hora no va algo te empiezan a caer sudores al fin te empiezas a morir entonces es un poco y estresa muchísimo claro obviamente porque tú al final lo que te digo mucha gente me lo dice y yo soy autocrítico que yo también lo veo del tema del audio porque mucha gente a lo mejor lo pone en la tele o se lo pone en plan modo podcast haciendo cardio y claro hay unos desfases de audios que dices ostras incluso eso puede llegar a ser molesto para el oído o sea hay mucho desfase claro eso es pues tío no sé es tratarlo la solución es un poco complicada pero sí que es verdad que yo le diría al invitado que si se puede conseguir oye tampoco quiero decir sin generarle muchas molestias pero si se puede conseguir al micro de algún amigo o lo que sea pues oye bienvenido sea no sé no sé no sé no 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 Gracias.